Yo creo que su vuelta, con alguien alogando. A ti, a ti. ¿A mí? A ti. Yo no tengo nadie que me cobre. Sí. Le dije que no tengo. ¿Te pusiste alante? Me puse alante. Hay una frase que dice que el que debe o paga o ruega. Sí. ¿Usted debe o paga o ruega? Me duele la rodilla ya. Sí. Tengo la palma de la mano ya. ¿De rodar? No, no, de chocarla, de hacerle así ya. Tengo callos. Yo mejor me callo. Suri Lluveres. Activa en el viernes. Hola, chicos. Kuki, dijeron, chicos, ahí entra usted. El más joven de este equipo. Chiqui, chiqui, chiqui. ¿Eh? Chiqui, Kuki. Todos los que nos escuchan a través de Power 103. Kuki, ¿sabes que yo siempre he valorado tu swing y tu forma de hacer radio diferente como tú quieras? Todo lo que valora mucho. Pero ahí hay algo, Kuki, que acá todos lo podemos cambiar. Por ejemplo. Que los micrófonos van unidireccional. Tienes que ponerte de frente. Entonces, yo te he corrido eso todos los días, Kuki. Lo que pasa es que Suri, como es pequeña, me pidió que bajara esto para ella verte. Sí, pero entonces eso lo tenemos que hablar antes, porque lo importante es que el público escuche bien, no que Suri me vea bien. Ah, bueno, pero ya estamos en el aire. Power 103, la radio picante, este es, ¿cómo es que se llama el programa? De su cuenta. De su cuenta Radio Show. Sí. Lo digo porque ayer tú mencionaste como cuatro nombres del programa. Sí, eso lo hice fue en el momento de regalar las canastas, una forma dinámica de que eso también tenga un poco de diversión. Jane Fonda, Jane Fonda, Jane Fonda, una actriz, tú sabes mucho de cine. ¿Qué pasó con Jane Fonda? Ella dice que renuncia a tener sexo. ¿Cómo? Está mal. No, pero termina, termina. ¿Es asexual ahora? Ella renuncia a tener sexo, salvo una excepción. ¿Cuál? Ella lo podría hacer solo si el hombre es más joven que ella. Si el hombre es más joven que ella, ella quizás se atrevería a entrar en ese... Bueno, Jane Fonda, cualquiera es más joven que Jane Fonda. Yo lo veo bien, lo que pasa es que las mujeres siempre buscan ese, el colaje, ¿no? Ajá. Esa diversión. Tú lo ves bien. Esa diversión que tienen esos muchachos jóvenes. Ajá. Y siempre es bueno. Tú lo ves bien, pero tú lo sabes, tú lo sabes algo. ¿Qué pasa? El que sabe de cine aquí, en este elenco, es Freddy, y después de Freddy es Correa. Correa trabaja en el cine, sabe mucho de cine, pero... Yo sé mucho de cine. Pero el que... Tú sabes mucho de cine. Por ejemplo, mira, el cine que está en Ágora, el cine que está en... No, no, no. Tú sabes de lugares donde hay cine, pero... Él trabajaba en... Él trabajaba en boletería. Pero... Tú trabajabas en plan social y tú regalabas cine. Pero el que sabe mucho de cine, vida, vida, vida real, el señor Freddy, y dijo ahora mismo lo más importante. Cookie Cat está motivado con Jane Fonda porque él lo sabe. No, pero Jane Fonda... Pero Freddy dijo ahora mismo... ¿Que Jane Fonda qué? Que está mal que ella decida no querer y que si va, tiene que ser con un muchachón... Pero tú no sabes... Tú no escuchaste lo que dijo Freddy. La juventud a gusto. ¿Que Freddy dijo qué? Jane Fonda. Freddy dijo... ¿Cuál quiere más joven que Jane Fonda? Jane Fonda tenía un programa de fitness antes de que se inventara el fitness. Cookie, son 80 de la que tiene Jane Fonda. No, pero Jane Fonda... Lo primero es lo siguiente. Dios mío. Yo estoy pensando que tú estás hablando de una... Es que Jane Fonda es una muchachona que tiene que ser 39, 40. Sí, sí. Bueno, él tiene 40, pero dos veces. ¿Por dos? Sí. No, pero a esa edad ya lo que le queda es... ¿Renunciar a qué? Renunciar a todo, a la vida y de todo. A ella lo que le toca es... ¿Qué? Ir a su plan funerario y pagar doble. No, pero... No. ¿A los 80 y cuánto? 83. Pero se van de 75, se van. No, pues se van de menos. De menos se van. Se van de menos. No, no, Jane Fonda, deja ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Sácame Jane Fonda. No, no, ya que estoy llamando. No, ya que estoy llamando. Ah, pues... Bueno, tú no llamas a Freddy. La gente quiere opinar de una vez. No, pero espérate que este es el bloque... Este es el bloque fluyendo. Este bloque no cuenta en el programa. Este bloque es nosotros. Esto no cuenta. Oye, me cuqui. Entonces, oye, te voy a dar la información. ¿Y el fondo lo que te enfondes? No, te voy a dar... Te voy a hacer que pueda estar ahí enfondes de un joven. Es un nieto para ella crearlo. Señores, dame la... Dame la te cuqui caja. Y a medida que yo te vaya explicando, no me interrumpa, pero... Te voy a dar los detalles. A su 83, a su 83 años. Oye, a su 83 años. ¿Qué más detalle tú puedes de una gente que tenga 83 años? Déjame seguir. Fotos para el recordatorio y por los cheques. A los 83 años, eh. Ella no quiere tener sexo. Que ella no siente. Ya, ¿qué es lo que va a tener sexo? No, no, ¿y quién quiere tener sexo con una vieja de 83 años? No, no, porque con la falta de respeto tuya, decíle, vieja, a Jane Fonda. Una muchachita, ella es la que presenta con Huguito en el programa. Ella y Huguito van a hacer un programa. Miss Jane. Señores, por favor, a sus 83 años, Jane Fonda no quiere tener más relaciones sexuales en su vida. Nadie quiere tener relaciones con ella. Pero hay una excepción. Si lo hace, le gustaría que fuese con un menor que ella. ¿Cómo en Freddy, cualquiera? O cualquiera es menor que ella. De 75 es menor que ella. No quiero volver a mantener una relación. Y en Fonda le lleva dos años, Fefi. Una relación sexual nunca más. Ya no siento esa necesidad. Tú ves. Ni la va a tener la necesidad tampoco. Afirmó en una entrevista. Sin embargo, aclaró que no es cuestión de falta de deseo, sino del hombre ideal. Oye, ¿a esta edad? ¿A esa edad yo no encontré al hombre ideal? Se ha casado tres veces. ¿De dónde es que es Jane Fonda? Jane Fonda es una actriz... Freddy. Ella es una actriz norteamericana de los 50, por ahí. Y en Estados Unidos no trabaja ninguna institución como DNCD ni nada de eso. Porque una gente a esa edad que esté pidiendo eso, que está fumando. Lo que pasa es que en los 80 Jane Fonda fue un sex symbol en el mundo entero. En los 80 ella tenía 43 años. Por eso te digo, los primeros programas de fitness que tuve, la mujer haciendo ejercicio en televisión, fue Jane Fonda. Ella es un mujerón. Una rubia hermosa. Sí, estadounidense. Claro. Pero que esa es la imagen de los 80, eso no se queda, papá. Sí, todavía en los 90 Jane Fonda era una mujer joven. No, no me hable de Jane Fonda. Tenía 70. Jane Fonda. Me trabaja así. Dice ella, el problema es que me gustaría que fuera un hombre joven. No, cualquiera. Y se pregunta ella, ¿no es algo terrible? Es una cuestión que tiene que ver con la piel, dice ella. ¿Con cuál piel? Con la edad. Con la de cocodrilo que ella tiene. No, pero señor, está haciendo despertivo. Yo no me estoy escuchando, sigan ahí. Me gustaría que fuese joven y yo soy demasiado vanidosa. Ay, exigente. Ella no creo que tiene cuatro. O sea, una gente con ochenta y pico de años exigiendo como el tipo debe de ser. Sí. Vanidosa, dice ella. La actriz de la serie de Netflix reveló que en ocasiones fantasea con conocer a un profesor o un investigador que sea capaz de apreciar una mujer fuerte como ella y llevarla. ¿Fuerte a los ochenta y tantos? Sí, sí. No, porque ella es una mujer que ha hecho ejercicio toda su vida. A los ochenta y tres, de los ochenta y tres para adelante, lo único que le dicen a la mamá, a la vieja, que usted está fuerte son los hijos. Mamá, párese, venga, mamá, párese, que usted está fuerte todavía. Es ánimo, nomás te le da. O sea, usted se da un trago y dice, mamá, mamá, está fuerte, bebé. Está fuerte, está fuerte. Está fuerte, está bebiendo. Má, está fuerte. Oye, Kukika, para que tú entres en este momento, ella dice, es un hombre que puede llevarla por caminos desconocidos. ¿Cuáles serían los caminos desconocidos que hay que mostrar a Jane Fonda? Mira, yo cojo a Jane Fonda y en la, en Aswa, en la, el número, en la bajada, ¿verdad? Yo doy a la derecha y le doy para abajo así para el monte, para el monte con Jane Fonda y con Jane Fonda para el monte, para el monte. Digo, vaya, vaya, le digo a Jane Fonda. Tú conoces el camino. Digo, Jane Fonda, Jane Fonda, Jane Fonda, Jane, le apago el carro. Ok. Le digo, Jane, ve a ver el baúl y tráeme el pote de agua. Y lo que lleva al baúl, le doy para antes, mira, que jamás en la vida en contra de Jane Fonda. Ahí está, Jane, en un camino desconocido. Jane Fonda nunca ha ido a Aswa. Ok, una pregunta, Kukika. Una por una venda y la suerte en Pedro O'Brien. Kukika, Jane Fonda sabe dónde, dónde queda el cementerio Puerta del Cielo. No, Jane Fonda no sabe. Pues entonces lleva a la que sea un camino desconocido. Ahí no, que ella encuentra información, porque si está en el 22. Entonces. ¿Cómo ha dicho 22, 22, yo por el 35 pesos la deja en el 9? Ya lo sabe. Y ya está allá en la ciudad, también dale. Es el flow, eso es lo que quiere Jane Fonda, que dice, Fonda reconoce que aunque, bueno. La idea es que ella recalca en reiteradas ocasiones que ella es muy exigente al momento de pedir a su compañero de vida. Un hombre que la acompañe por todos los años de vida que le quieran. Hasta la semana que viene. Eso sí, el hombre que la acompaña por el resto de vida que le queda va a guisar. ¿Por qué? Pues a Jane Fonda le queda como 8 o 9 días. Qué mal, porque a Jane Fonda. Una quincena. O sea, lo que tú le vayas a Jane Fonda tiene que ser antes del Virgen de Santos. Rápido. Rápido. Y cuidado si le da bicho a él. Rápido. Rápido. ¿Por qué la puede matar? No la va.